¡Suscríbete al canal! Recordando obviamente lo que fue la derrota del Coral Athletic frente a Universitario de Tucumán, pero sí lo hizo este equipo del interior que tenía que ir a jugar obviamente a Buenos Aires para tratar de conseguir la victoria en el Nacional de Clubes. También competencia internacional y también la palabra de protagonistas con lo que dejó obviamente el pasado fin de semana y algunas cuestiones más que repasaremos en esta edición de Friki. Momento de posicionarnos en lo que tuvo que ver con la final del Nacional de Clubes, hacia allí nos vamos para ver lo sucedido aquí a continuación. En Macro apoyamos a más de 40 clubes y equipos nacionales de rugby en todo el país. En Córdoba somos sponsors de Jockey Club y de Urucure en Río Cuarto. En Macro nos ponemos la camiseta y no hay nada más que se compare a lo que sentís cuando realmente sentís la camiseta. Pensé en rugby, pensé en grande, pensé en macro. En Bulón definían el campeón argentino en el Nacional de Clubes, la Copa Zurich. Él sí como local venía de vencer por tres puntos alumni en la definición del Urba Top 12. Del otro lado, Universitario Rugby de Tucumán, el equipo que había vencido a Córdoba Athletic en la definición del torneo interior A. Y de esta manera comenzaba el juego con una gran acción de Jacinto Campbell, amagando, pasando, guardando la pelota y terminando debajo de los postes con versión de Lamas. Se adelantaba el SIC que ganaba 7 a 0 en el comienzo. Empezaba mucho mejor el SIC moviendo la pelota de lado a lado, como veíamos recién en pantalla. Pero Universitario de Tucumán iba a responder, primer pelota que pisa 22 metros contrario. Gran levantada de Lisandro Aguali, uno de los mejores del partido, para que después López Ríos se escurra rápidamente en la defensa del SIC y llega al primer try del partido para ponerse presente en el marcador. Habría después un par de posibilidades concretas como esta que va a hacer una gran acción con Campbell. Cae Botasini, no se le cae hacia adelante la pelota, fue revisado. Lamas que suelta el pase, después para adentro Santos Rubio y el que aparece en escena para ponerle broche un gran try es Marcos Borgen, acción colectiva notable del SIC. Ahí veíamos la jugada del SIC, una muy buena contra iniciada por el número 15, González Camp de Vila. Acá tenemos la definición, vemos a su número 12, Rubio enderezando bien la carrera, identificando bien la situación, entregándole la pelota a su compañero. Y Borgui que llegaba al segundo try del SIC y luego teníamos unos 20 minutos con dominio de conjunto local, pero UNI de Tucumán se apoyaba en su defensa, defendía de buena manera, con buena reposición. Y teníamos tres puntos ahí de Lamas para cerrar el primer tiempo con un 15 a 5. 15 a 5 y un buen comienzo también de Universitario de Tucumán y va a llegar este try. A pelota recuperada en la réplica, en el cambio de estatus, Suárez Gache, Lamas, López Fleming que banca, asiste al 10 y va a convertir el try que sería importante para que el SIC se aleje. De hecho, él convertiría la conversión de esta manera, 22 a 5, pero había destacado Leo mientras veíamos esta gestión. Muy buena del SIC. La capacidad de resiliencia por parte del equipo visitante para mantenerse en partido. Sí, tal cual. Durante la transmisión habíamos dicho que quizás este había sido un try muy duro psicológicamente para UNI de Tucumán, pero fijate vos, 56 minutos y quién iba a llegar al try, nada más y nada menos que pintado el recién ingresado, uno de los tantos que fue importante desde el banco, este experimentado centro tucumano, llegando al try después de una gran acción de Lisandro Aguali, nuevamente liderando al equipo visitante para poner en partido a un equipo que nunca se daba por vencido. Empezaba a sumar con el pie de Marcos Villagra Galindo, ya para recortar el penal del 15, el 22-18, que lo acercaba a tres puntos, pero claro, de salida no más va a encontrar este penal, el SIC serían los últimos puntos del partido a cargo de Lamas, al margen de algún intento final con un equipo que jugó de todos lados, universitario de Tucumán, no conseguiría anotar el try y la conversión para empatarlo y llevarlo a la extensión y de esta manera el San Isidro Club tendría en esta última acción una pelota que quedaba en dominio de Suárez Gache, que se escurría, era tacleado, pero ya con la bocina llorando y la sirena que decretaba el final, el cierre y el San Isidro Club se consagró campeón en el Nacional de Clubes, derrotando a Universitario de Tucumán. De esta manera y con el arranque, obviamente, con lo que sucedió el fin de semana, nos vamos a ir a la primera pausa, recordándoles ustedes que pueden ganarse el pote de proteínas de la gente de Núcleo Fit junto con Javier Flores, estas proteínas tan importantes para la práctica deportiva, los suplementos alimentarios que ustedes pueden encontrar en arroba Núcleo Fit. Para participar, arroba Freaky Televisión y ahí siguen los pasos para que puedan quedarse con este pote de proteínas. También en www.sartoriviajepaís pueden encontrar absolutamente todas las novedades para poder viajar a cualquier lugar de destinos del mundo y también de nuestro país. Con esto, nos vamos a la primera pausa, ya venimos con mucho más, no somos de ahí. El clásico de todos los días se juega en Rancho Viejo, Parrilla, Pastas, Pescados, Menú Ejecutivo, Rancho Viejo, Nores Martínez, 1900, reservas al 468-3685. La Querencia. Buena carne, buen vino. Carnes y verduras de primera calidad. Conocé nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682. Teléfono 461-7088. La Querencia. Buena carne, buen vino. ¿Empezás o volvés al gimnasio? Hacelo con Fitnet Group, que te da un montón de opciones. Con más de 30 gimnasios en todo Córdoba y más de 40 actividades. Hay gimnasios las 24 horas del día. ¿Y querés ahorrar en tu cuota de gimnasio? Con nuestro club de beneficios, tenés descuentos en marcas que usás todos los días, para que el gimnasio te termine saliendo cero. Además, con nuestro sistema de puntos, te damos regalos por entrenar. Sí, por entrenar. Y si querés entrenar en el agua, tenemos natatorio para que puedas nadar todo el año. Unita Fitness Group y pasala bien entrenando. Siempre cerca tuyo. Con la factura digital de EPEC, ahorras tiempo, ahorras papel y ayudas al planeta. Además, la podés consultar desde cualquiera de tus dispositivos. Adherite ya desde epec.com.ar o a través de la aplicación móvil. EPEC. La segunda circunvalación ya está en marcha. El primer tramo entre el camino a Río Ceballos y Colonia Tirolesa ya está habilitado. Y ahora avanzamos con el segundo entre Tirolesa y la Ruta 9 Sur. Este nuevo anillo vial permitirá a Córdoba Ciudad crecer a sus anchas y a toda la provincia integrarse mejor con el país y el mundo. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacemos. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la Ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. ¿Empezás o volvés al gimnasio? Hacelo con Fitnet Group, que te da un montón de opciones. Con más de 30 gimnasios en todo Córdoba y más de 40 actividades. Hay gimnasios las 24 horas del día. ¿Y querés ahorrar en tu cuota de gimnasio? Con nuestro Club de Beneficios, tenés descuentos en marcas que usás todos los días para que el gimnasio te termine saliendo cero. Además, con nuestro sistema de puntos, te damos regalos por entrenar. Sí, por entrenar. Y si querés entrenar en el agua, tenemos natatorio para que puedas nadar todo el año. Unite a Fitnet Group y pasala bien entrenando. Siempre cerca tuyo. Segundo bloque en Free Kick y momento de repasar lo que ha dejado el torneo del interior. Vamos a empezar viendo lo que nos dejó el torneo del interior. Con cada uno de los tries del Córdoba Tetic. Que no pudo conocer campeón, pero que llegó a la final. Y aquí vamos a repasar todos los tries del Córdoba Tetic en este torneo del interior. Con la reciente inauguración del cuarto hospital de pronta atención San Jorge, ya son siete los hospitales municipales que funcionan en nuestra ciudad. Es la innovación en la política pública. Es por eso que hemos puesto en cuatro puntos cardinales de la ciudad para potenciar el servicio sanitario, pero especialmente pensando en salvar vidas. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yallora. El tidal. Y a continuada. ¡Gracias! 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 De una vez por toda Pero no, no se nos dio al final Creo que en algún tiempo Mejoramos bastante Le metimos un buen ritmo de juego Si bien lo cerramos en un momento Que lo teníamos que cerrar Pero el partido estaba para cualquiera Y bueno, se lo terminamos llevando ellos Por una, por errores nuestros nomás ¿Tcockias a eso el balance es bueno en el torneo? Sí, el balance del año en general Fue bastante bueno Logramos ponernos en lo más alto Era el objetivo principal Que teníamos a principio del año y dentro de todo lo conseguimos. Recién hablábamos fuera del micrófono y me decías que este es tu cuarto año con el plantel superior. Bueno, ¿cuánto has crecido vos? ¿Cuánto has madurado? Y ni hablar con la gran frutilla del postre que fue este año, la obtención del título. Sí, la verdad que fue un proceso muy largo que nos acompañó mucho la gente, todo el club tirando para el mismo lado y eso es lo bueno de este año, que le pudimos darle el regalo que se merecía. Sí, fue un año difícil, tanto lo emocional como lo deportivo y fuimos sacándolo adelante de a poco. Creo que era unirse todos juntos, tanto toda la gente del club como las divisiones, que esto los afectó demasiado y bueno, fuimos todos por el mismo lado y llegamos al objetivo. Ahora a descansar un poquito y ya pensar con la cabeza llena en lo que va a ser el plantel del año que viene. Sí, ya dos semanitas para descansar y arrancar de nuevo con todo, sumar a los chicos que vienen de la 19 y empezar a entrenar todos juntos de nuevo. Nosotros nos vamos a ir a una nueva pausa aquí en Friki. Recuerden ustedes participar por los potes de proteínas de la gente de Nucleo Fit en arroba. Friki Televisión pueden estar participando de estos potes de proteínas junto con Javier Flores, que siempre nos permite que lleguemos a cada una de sus casas para poder tener estos potes de proteínas. Con esto nos vamos a la pausa en Friki, que ya venimos con mucho más. El clásico de todos los días se juega en Rancho Viejo. Parrilla, pastas, pescados, menú ejecutivo, Rancho Viejo. Nores Martínez, 1900. Reservas al 468-3685. La Querencia. Buena carne, buen vino. Carnes y verduras de primera calidad. Conocé nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682. Teléfono 461-7088. La Querencia. Buena carne, buen vino. ¿Empezás o volvés al gimnasio? Hacelo con Fitnet Group, que te da un montón de opciones. Con más de 30 gimnasios en todo Córdoba y más de 40 actividades. Hay gimnasios las 24 horas del día. ¿Y querés ahorrar en tu cuota de gimnasio? Con nuestro Club de Beneficios, tenés descuentos en marcas que usás todos los días, para que el gimnasio te termine saliendo cero. Además, con nuestro sistema de puntos, te damos regalos por entrenar. Sí, por entrenar. Y si querés entrenar en el agua, tenemos natatorio para que puedas nadar todo el año. Unite a Fitnet Group y pasala bien entrenando. Siempre cerca tuyo. Ahorras tiempo, ahorras papel y ayudas al planeta. Además, la podés consultar desde cualquiera de tus dispositivos. Adelite ya desde epec.com.ar o a través de la aplicación móvil. EPEC. La segunda circunvalación ya está en marcha. El primer tramo entre el camino a Río Ceballos y Colonia Tirolesa ya está habilitado. Y ahora avanzamos con el segundo entre Tirolesa y la Ruta 9 Sur. Este nuevo anillo vial permitirá a Córdoba Ciudad crecer a sus anchas y a toda la provincia integrarse mejor con el país y el mundo. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacemos. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la Ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Con la reciente inauguración del cuarto hospital de pronta atención San Jorge, ya son siete los hospitales municipales que funcionan en nuestra ciudad. Es la innovación en la política pública. Es por eso que hemos puesto en cuatro puntos cardinales de la ciudad para potenciar el servicio sanitario, pero especialmente pensando en salvar vidas. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yallora. Tercer bloque en el resumen del reglo de Córdoba. Es momento ahora de suituarnos en lo que tuvo que ver con la definición del torneo del interior B, pero también vamos a repasar lo que tuvo que ver con el torneo del interior A y cada uno de los tries del conjunto de universitario, que también terminó siendo uno de los equipos que llegó a la definición. No pudo con Tecue, pero estuvo prácticamente todo el año compitiendo de lo mejor. Los tries del conjunto de universitario aquí en Free Kick. El clásico de todos los días se juega en Rancho Viejo. Parrilla, pastas, pescados, menú ejecutivo. Rancho Viejo, Nores Martínez, 1900. Reservas al 468-3685. Rancho Viejo, Nores Martínez, 1915. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De esta manera llegamos a la última pausa. la querencia. La querencia. La querencia. Buena carne. Buena carne. Buena carne. Buen vino. ¿Empezás o volvés al gimnasio? Hácelo con Fitness Group que te da un montón de opciones. Con más de 30 gimnasios en todo Córdoba hay más de 40 actividades. Hay gimnasios las 24 horas del día. ¿Y querés ahorrar en tu cuota de gimnasio? Con nuestro club de beneficios tenés descuentos en marcas que usás todos los días para que el gimnasio te termine saliendo cero. Además con nuestro sistema de puntos te damos regalos por entrenar. Sí, por entrenar. Y si querés entrenar en el agua, tenemos natatorio para que puedas nadar todo el año. Unite a Fitness Group y pasala bien entrenando. Siempre cerca tuyo. Con la factura digital de EPEC ahorras tiempo, ahorras papel y ayudas al planeta. Además la podés consultar desde cualquiera de tus dispositivos. Adherite ya desde epec.com.ar o a través de la aplicación móvil. EPEC. La segunda circunvalación ya está en marcha. El primer tramo entre el camino a Río Ceballos y Colonia Tirolesa ya está habilitado. Y ahora avanzamos con el segundo entre Tirolesa y la Ruta 9 Sur. Este nuevo anillo vial permitirá a Córdoba Ciudad crecer a sus anchas. Y a toda la provincia integrarse mejor con el país y el mundo. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacemos. 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 rumba al Molde Argentina y llega el try. Esperemos si es efectivamente el hooker el que lo apoya, ¿no? Es Aguilar, que sabe, condiviarse con la pelota en manos. Diluca, pelota que le llega Ogorman. Ahora es Elizalde, y Elizalde que acelera, y Elizalde que no encuentra rivales y lo va a frenar solamente el ingol. Muy buen y merecido try del mejor del partido. Benjamín Elizalde, el capitán argentino, el salteño que juega en Deportivo Francesa, que ahora busca arriba. Es buena la pelota de Corbella, queda un poquito larga, me parece, y por eso va a tener cierta facilidad de Elizalde allí para llegar. Buena marca. Buena marca, igual, buen tackle. Se filtró Diluca. Busca allí la disputa del duelo con Bianchi. Ganaba el 9 de Chile. Diviace se mete a la defensa, mueve la base. García. Muy buen pase, muy buen gesto técnico del número 4 para encontrarlo en la punta. Al 13, a Santino Sangara. Y el try, ahora el que juega es Diviace. Diluca. Me gustó. Encontrando el contacto con Sangara. Ahora el que se viene es Ogorman, paro Gorman Camagas, el adiós Sánchez Valarolo. Y el de Palermo Ojo, que es la primera que quiere su try, no lo va a conseguir. Pelota paro Gorman, que busca el segundo suyo en el partido. Diviace dándole ritmo con Efraín Elías, que ahora sí encuentra... Lo quería y lo buscó. ...que busca ganar metros, no lo consigue. Diluca salió demasiado arriba. Larraín y si Santos de Oliveira no niega el pase, va a llegar el try. De Marcos Camarix lo festejan en Bella Vista porque esto es Chile, obviamente. Vamos a ver si lo manoteamos un poquito acá al señor Cruzón antes de que... Sí señor, ningún problema. Bueno, obtenía Efraín Elías, el que empuja y quiere su segundo try del partido es Marcos Camarix. Se desprendió el de Bella Vista y hay nuevo festejo en el Gran Buenos Aires. Aquí en Santa Fe. Vamos a ver si otra vez va rápido con la pelota. No, ahora ya más al centro. Otra vez con Efraín Elías, pero al centro de la hilera. El Mol que avanza, el Mol que va de manera inteligente. La pelota que ya la tiene vivas y vivas que llega indefectiblemente al try para apoyar el primer ensayo del partido. Saliendo al capitán, al medio gramos argentino, mejor dicho, con una patada al cajón. Una pelota que la cargó y de muy buena manera Corletto, el win argentino. Sobrino de Nani Corletto. Sobrino de Nani Corletto. Ahí está la pelota con Benjamín Elizalde, con Mateo Fauda, al crédito local, al jugador de Crai, que finalmente va a llegar al try. Vaya, se alegría. Me parece que hay mucha gente acá de Crai, de Santa Fe. El contacto, bueno, quiso jugar para su coprovinciano. ahí la jugaron rápido, Gabi. Y finalmente, a ver, ¿se va a notar? Sí, ahí lo marcan, ahí lo marcan. Claro que sí. Faustino Sánchez Valarolo, también otro de los experimentados. Estamos viendo otra vez a esta correa, el de Paraná, que gana sus metros. Los de Villase siempre muy encima de la pelota, muy atento, muchos pases. Rápido, rápido para jugar la pelota. Ahí lo vemos a Faustino Sánchez Valarolo, que intentaba llegar. Y vamos a ver el cuarto try de Argentina, finalmente, que llega Galván, Gal, Galván, que toma la pelota. Ahí con Tomás Bocos, que oficiaba de apertura, estaba ubicado. Y se filtró Santos de Oliveira, que va, va el de SIG, y ahí está, el EZ del try, finalmente a Tomás Bocos, el quinto try del equipo argentino, o de la Unión Argentina de Rugby, o de las distintas uniones. Ahí vemos, de Villase que mete la pelota, se plantó un poquito mejor en el inicio Uruguay, finalmente la sacan. Ahí lo vemos a Sánchez Valarolo, meter la pelota para adentro, creo que era Joaquín Corleto, el que la tomaba ahí, en el pase interno. Ahora me parece que van a insistir con los forwards, y ahí no se la van a sacar a los gordos. No hubo mucho que insistir. Vamos a ver quién se levanta, quién es el que apoyó, ¿Galván otra vez? No, Correa, ¿no? De la talla de Mateo Carreras, por ejemplo. Rodríguez Grobo. Rodríguez Grobo, Sinti. Y hoy los vemos en el seleccionado argentino. Ahí vemos otra vez, ahí lo vemos a Zangra, Benjamín Elizalde, que va a llegar indefectiblemente al try, llega, sí, sí, efectivamente fueron muy arriba, fue muy arriba la marca de Manuel Sanandrea. Ahí lo veíamos avanzar. Ahí esperamos, 17 años, ¿eh? 17 años nada más. Mateo Fauda, que otra vez tomaba la pelota, que era marcado. Otra vez Álvaro García en ataque, es frenado, todo está con la apertura de pelota. Facundo Rodríguez, el otro, el que tiene la camiseta 22, es el otro que tiene 17 años. Ahí está, y generando juego, torrado, que para mí hay más de un torrado en la cancha. Y Benjamín Elizalde, que anota un nuevo try para Argentina, y él, segunda posibilidad de hacer un try, por dónde está, que abre la pelota, para Álvaro García, que estaba ahí el grandote, pero de pocos años. Ahí lo vemos, a ver, llega, llega, sí, claro que sí. Santino Dilucca, pelota al fondo, ya la marca. De esta manera, llegamos al cierre de una nueva edición. El próximo domingo nos volveremos a ver, obviamente, teniendo en cuenta lo que se sigue desarrollando en nuestro rugby. Nos vemos el próximo domingo. Gracias a todos por estar ahí. Chau. Sous-titrage Société Radio-Canada